Vivo agradecido en tener tu amor Por cual es tan grande mi gran ilusión De tener a Cristo en mi corazón Porque en Él se encuentra plena salvación Por eso a mi Cristo le debo ser fiel Porque Él me ha librado de este mundo cruel Él me ha bendecido siempre con su amor Y en todo tiempo me da solución Por eso es que a Cristo le sirvo yo Porque Él me ha brindado siempre su calor Él me ha bendecido siempre con su amor Y me ha consolado con su tierna voz Saben hermanos que a Cristo le debemos ser fiel Con todo, pero con todo el corazón Vivo agradecido en tener tu amor Por cual es tan grande mi gran ilusión De tener a Cristo en mi corazón Porque en Él se encuentra plena solución Por eso a mi Cristo le debo ser fiel Porque Él me ha librado de este mundo cruel Él me ha bendecido siempre con su amor Y en todo tiempo me da solución Por eso es que a Cristo le sirvo yo Porque Él me ha brindado siempre su calor Él me ha bendecido siempre con su amor Y me ha consolado con su tierna voz